Un gusto tener a José Manuel Lechuga en esta historia, me suena. Oye, cuéntame, ¿a ti esta historia a qué te suena? O sea que, ya una vez que leí el guión y fue la lectura con mis compañeros, que muchas veces las apariencias... El dicho es, sé que no estamos en el dicho, pero dice la gente, las apariencias engañan. Y en esta ocasión, estamos atando a un tema de dos personas con autismo en diferentes grados, niveles. Y que, a la vista de la gente, de los demás, son cualquier persona. Y cuando la etiquetan, ya cambian. Entonces, las apariencias engañan. Y aunque no tiene nada que ver con la canción, de Jesse Joy, me soltaste, pues va un poco de eso, ¿no? O sea, como que soltar todas esas etiquetas que nos ponen la gente, los prejuicios, y dejar ser a la banda como es. Y no juzgarlo por lo que a lo mejor dijo, o por lo que hace, o por lo que dijeron que era, ¿sabes? Hay que conocernos. ¿Y tú apoyas la inclusión? Sí, claro. ¿Cien por ciento? Por supuesto. Yo, yo en algún momento de mi infancia, tuve TDA. ¿No? Que antes, en mi época, yo soy ochentero, saludo a toda la banda ochentera. Ay, yo también, saludos. Me decían que era hiperactivo. ¿No? Se le llamó diferente. Era hiperactividad. Un chamaco hiperactivo era un chamaco con TDA, ¿no? Con déficit de atención. Es un trastorno que, mira, yo creo que la gente con TDA somos genios. Sí. Porque estamos aquí, allá, y a Culiá, y estamos pensando en lo que viene, en lo que viene, en lo que va a venir, y por eso estamos distraídos. Pero ahora los tratan con medicamentos, o sea, no es igual que antes. Antes era, este chamaco necesita... Y los meten a 10 mil clases y los tenían entretenidos. Exacto. Necesita fútbol, natación y pintura para que se calme, cabrón. Entonces, este... Sí, digo, los tiempos han cambiado, los tratamientos también. Creo que es un poco como todo este mundo de la globalización que también abarca mucho la medicina. Los laboratorios son la mayor estafa del universo. Sí, o sea, sí consumo medicamentos, si me doy la cabeza, o sí tengo gripa, pero... Yo soy adicta a las pastillas para dormir. Exacto, pero cuando un cuate tiene TDA, particularmente hablando de este caso, que dicen que es un grado de autismo, para mí las personas autistas, de nuevo, los que conocemos como autistas, son unas personas súper valiosas, súper brillantes, que no entienden nuestras estupideces y prefieren aislarse en su mundo. Pero talentosísimos. Muy talentosos. Entonces, en este capítulo que van a ver de esta historia de Venezuela, el TDA no es nada más que tener una mente brillante. Oye, cuéntame, ¿a ti te hicieron bullying de chavito? No, fíjate que... ¿O tú bulleabas? Yo fui súper bulleador. ¡Qué mala persona! Pero es que en ese tiempo tampoco era bullying. No, no, yo sé, era nada más que me aportaban. ¿Esto va para revés? Sí. O sea, era yo muy jodón, ¿no? Y sigo siendo muy chinaquerito, ¿no? A mi esposa, que está embarazada, le digo gorda, ¿no? O sea, me recuerda al niño Ricardo que me bulleaba a mí, que yo lo odio, y no lo ha aceptado en Facebook, y tiene tres años la solicitud, porque me caes mal. Ya aceptalo, Ricardo. Y si te veo en la calle, ¡te atropello! Soy súper bully, y... Pero era... Es que también todo era diferente. En nuestros tiempos, ya todos salían así que me... Yo recuerdo que... Era un trato totalmente diferente y distinto a como es ahora. Ahora el bullying, o sea, te puede llegar a matar, ¿no? Este, nosotros éramos, jodíamos... Para divertirnos, para pasarla bien, ¿no? Puedes ponerle los calzones a la niña. Exacto, exacto. Oye, pues muchísimas gracias, me encantó platicar contigo. Muchas gracias a ti, mi Daniel. Y seguramente... No voltees, no voltees, porque se está cambiando nuestro compañero, y ya Daniela ya está ahí... Echando el ojo. No, no es cierto. Ya está, va a bullear, que qué frío hace. ¿No? Nos vemos muy pronto, gracias. Muchas gracias a ti.